Acciones desplegadas en los seis corredores viales del departamento se incrementan para garantizar la seguridad en las vías. En los operativos adelantados en las últimas horas, cae banda delincuencial que tenía afectados a los transportadores que transitaban por los principales ejes viales del departamento. Fueron capturados tres hombres de 24, 36 y 46 años de edad que tenían afectada la zona, salían a las vías e intimidaban con armas de fuego a los transportadores con el propósito de hurtarle su mercancía. Según las investigaciones adelantadas, se pudo establecer que los tabacos, como se hacía llamar esta banda delincuencial, estaban vinculados a 12 hurtos avaluados en 2.000 millones de pesos. En el plan Éxodo que tiene dispuesto la Policía Nacional, ha desplegado a lo largo y ancho del departamento aproximadamente unos 5.000 hombres que están cuidando las principales vías para controlar los ingresos y las salidas de todos los ciudadanos que están movilizándose por las carreteras del departamento. En atención a esta actividad, la Policía Nacional tiene un reporte en el cual ha capturado la banda Los Tabacos, era un grupo delincuencial que estaba dedicado a asaltar en las vías de bastante flujo vehicular a través de la modalidad de asalto. Estas tres capturas obedecen a una matriz operacional que estamos adelantando. Estas personas están vinculadas por los delitos de hurto, concierto para delinquir y pues con esto desarticulamos un grupo delincuencial bastante peligroso que tiene aproximadamente 12 denuncias y con un desfase de aproximadamente 2.000 millones de pesos en el producto de sus hurtos. Asimismo, en la vía Atillo, llano de Cuivá, sector El Pinal del municipio de Santa Rosa de Osos, se llevó a cabo un operativo en el que se encontraron una mina Claymore y un revólver calibre 38 que iban al interior de un vehículo de servicio público camuflados entre una cintela color militar. Dentro de un vehículo de transporte de servicio urbano encontramos una mina Claymore y también un revólver 38 corto. Aquí estamos adelantando las averiguaciones y las investigaciones de cómo llega esto a los vehículos y por qué se está transportando en vehículos intermunicipales estos elementos.